Buenas noches Comisario Luisondo ¿Tenemos que informar sobre un accidente? ¿En cuál manos de suces? Así es, la pregunta me indica 2350 Se tomó conocimiento del lugar preciso Donde nos encontramos La colección de dos motocicletas Con consecuencias graves Aparentemente, según lo que nos informa El profesor médico del municipio En una de ellas circulaba El ciudadano Rubén Gómez 21 años de edad, con domicilio En el barrio Estambul del Tacuarí Esta persona circulaba En los anelos 110 con los blancos Y colisiona con una Onda Choppera 125 Conducida por el ciudadano Granillo Daniel Alexis, de 27 años Con domicilio en Pública C de Antártida 2 Según el primer Hexano médico Y testigos presenciales El ciudadano Gómez Habría sufrido de mayor consecuencia Por lo tanto, casi en forma inmediata Fue trasladado A nosotros como local En tanto, el ciudadano Granillo Fue examinado acá en el lugar Y tras las primeras curaciones También fue trasladado A nosotros como local Donde han recibido otros estudios De mayor complejidad Para determinar el grado de lesiones De cada uno Y como así también en el lugar Ya está trabajando gente De accidentes viales Para determinar Causales que produjo Este accidente ¿A uno de los accidentados Le hizo reanimación en el lugar? Aparentemente sí Según lo que nos informan En primera instancia Determinando que el mismo Estaba en un cierto estado de gravedad Por lo cual, casi en forma inmediata Les repito Tras las reanimaciones Fue trasladado a los comisarios Muchísimas gracias comisario Bien, pues Gracias